Hola Ecuador, desde la Cámara de Comercio Árabe Ecuatoriana. Querido agricultor, ¿busca usted independizarse? ¿Está cansado de los intermediarios? Quizás desea financiar directamente sus productos. No olvide que usted es un líder y como autoridad, su comunidad puede lograr grandes cambios para el bienestar de su familia y el Ecuador entero. Nuestro país es una tierra abundante, de grandes emprendedores, gente buena y trabajadora, que sueña con exportar sus productos y recibir un pago justo por su diario esfuerzo. Sabemos que usted busca también cuidar el medio ambiente a través de herramientas adecuadas. Sabemos que usted busca conservar la tierra con técnicas sustentables que fortalezcan sus producciones y aumenten la rentabilidad de éstas. Por todo esto y más, el presidente de la Cámara de Comercio Árabe Ecuatoriana, Dr. Mohamed Ali, le invita a usted a cambiar de mentalidad mediante tres caminos principales. Capacitación, abrir mercados a través del uso de derivados y embodegamiento, donde usted podrá proteger y conservar sus productos. La Cámara de Comercio Árabe Ecuatoriana no busca capacitar a grandes masas, sino a verdaderos líderes. A una vez escucharon... Artabanca, Chinayate, Ecuador, Mamoyac, Tapa, Nyukwanchi, Aji, Jankaita, Jaringapa, Nyukwanchi, Kamachikunata, Suma, Kamachikunata, Jaringapa, Jaringapa. A nivel Bolívar, Chinakunata. Como no tenemos quien traduzca, voy a traducir yo mismo. Estimado doctor, presidente de Cámara de Árabe Ecuatoriana, necesitamos una asistencia técnica. Nosotros hemos trabajado, venimos trabajando desde hace año, a nuestra manera, empíricamente, artesanalmente, a nuestra forma. No hay una asesoría técnica de un técnico del Ministerio de Agricultura que esté viviendo en el campo, cómo se produce la leche, la papa, las ganaderías. No, estamos abandonados. En ese sentido, compañeros, estamos acá, aspiramos a llevar unas buenas noticias a nuestras tierras, a nuestras organizaciones, para de esa manera satisfacer. Y apoyen el tema de tecnificación y la industrialización y con las maquinarias técnicas también, para de esa manera, tecnificar nuestro trabajo. La Cámara de Comercio Árabe Ecuatoriana, a través de su presidente, el doctor Mahamad Ali, le invita a usted a afiliarse a esta noble institución, donde podrá publicitar sus productos, dar a conocer al mundo la calidad de sus emprendimientos, gracias a los avances en tecnología. El equipo de prensa de Hola Ecuador de la Cámara es un importante medio para que usted logre sus objetivos. Sabemos que usted es una persona honesta, que sabe entregar sus productos siempre en buen estado, consciente de lo que es nanotecnología, ciencia aplicada al desarrollo, con el potencial de hacer contribuciones significativas en muchos campos, incluyendo ingeniería, informática y medicina. Por todo esto y más, el país tiene total apoyo de la Cámara de Comercio Árabe Ecuatoriana, para brindarle certificaciones que avalen su calidad, garantizando nuevos caminos de exportación. El doctor Mahamad Ali le extiende a usted una mano amigable, para decirle una vez más, ¡cambiemos! Hoy voy a explicar algo importante. El Ecuador es el país más rico del mundo, y vamos a hacer una fábrica que cuesta casi un dólar. ¿Cómo hacemos? El aceite quemado aquí, ¿qué hacen? Le boten a la basura.